¿Levent? Estaba tan preocupado por ti, Wilson. Quería esperar a que me llamaras, pero no pude. Yo quería dejarte solo con tu hija. Lo siento tanto. En nombre de Oz, llegaría. No pasará de nuevo. Escucha. Sé que lo que pasó después de que nos casamos pudo haber sido una desilusión. Pero te lo prometo, querida. Mandaré a Oz ya a Londres por un tiempo si vuelve a hacer algo así. No te he pedido que hagas eso. Tampoco estoy enojada con Oz, que yo también perdí a mi mamá. Puedo entenderla. Ella piensa que estoy aquí para reemplazarla, es normal. Sí, es verdad. Es por eso que tienes que venir conmigo, Wilson. Así podemos ayudar a Oz ya que se adapte a la situación. Tienes razón. Se acostumbraría rápido si fuera contigo. Pero ese no es el único problema. No tengo el derecho de hacerle eso a Doug.